Y se llama Parley porque Parley es un proyecto que está colaborando al objeto de salvaguardar, si no me equivoco, la vida marina. Bueno, 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 pero ¿qué tal estáis? Estimados amigos de Hablando de Whisky, vuestro canal de whisky favorito. Me llamo Eduardo y aquí estamos de nuevo en Madrid, capital del Reino de España, para hacer un nuevo, espero, e interesante vídeo sobre un nuevo whisky. No es habitual que probemos whiskies muy, muy nuevos, bueno, probamos whiskies relativamente nuevos, pero es que este es muy nuevo, este ha salido hace nada, por lo menos aquí en España se vende hace muy poco tiempo. Y es este Talisker, Talisker Parley, o Parley como se diga, Wilder Seas, los mares salvajes, es un whisky lamentablemente con colorante, supongo que también con filtro en frío. Un whisky que está al 48, un whisky intenso, el 48.6% de volumen de alcohol y se llama Parley porque Parley es un proyecto que está colaborando, que está, bueno, ahí lo enseño un poquito más. Está colaborando, que está promocionando, no lo sé, Talisker, al objeto de salvaguardar, si no me equivoco, la vida marina y ese tipo de cosas. Creo que la botella está hecha íntegramente con un cristal reciclado o todos los materiales son, bueno, el corcho evidentemente no creo porque se ve que es natural, pero bueno, que está hecho con materiales reciclados al parecer el vidrio. Bueno, hacía mucho tiempo que no salía, digamos, un Talisker de, vamos a decir, bueno, no sé, es un whisky caro. Es un whisky que está alrededor de los 70 euros, pero que yo tuve la enorme suerte de comprar con un ofertón de estos de Amazon, estaba a 40 y pico o 50 y pico, y entonces me pareció un precio razonable. 50 y pico por un whisky de 48, un nuevo Talisker, pues bueno, puede ser algo verdaderamente interesante. Entonces, hacía tiempo, y yo por lo menos, hacía años, no me suena que Talisker, salvo, en fin, las especial releases que saca Diage, todo este rollo, o alguna edición especial que sacan por ahí, pero que suelen ser bastante inaccesibles de precio. Hacía tiempo que nos sacaban un whisky, vamos a decir, y vamos a servirlo ya un poco, un whisky pues para todos los bolsillos, ¿no? O para todos los públicos, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, vamos a ver que nos encontramos aquí, los últimos Talisker, ya sabes, a mí, a ver, a mí me pasa una cosa con Talisker. Me parece un whisky que dentro de los whiskys ahumados, bueno, es un whisky con una carga de humo interesante, o sea, es un whisky ahumado, sabéis que es de la isla de Sky, no es un whisky de Aila, pero para mí es un whisky que tiene un precio muy razonable, pero, claro, te ofrece lo que ofrece un precio razonable normalmente, que no es, en mi opinión, un grandísimo whisky. Me parece un buen whisky, me parece un whisky aceptable, un whisky que está bueno, Talisker 10 en whisky, Talisker Storm me gusta mucho, pero yo creo que es un whisky que es bastante, vamos a decir, monodimensional, o sea, es bastante, tiene una construcción, en mi opinión, bastante simple. No es un whisky ni muy complejo, ni un whisky que me parezca demasiado premium, por decirlo de alguna manera. Está en el porfolio de Diallo, un whisky agradable, un whisky rico, este no lo sé, vamos a ver qué tal, pero para mí es un whisky como que le falta algo, es decir, no sé cómo expresaros, es un whisky que podría ser un whisky de cualquier Highlands, ahí un poco montonero, que no tuviera quizá tanta fama o tanto renombre o tanto branding como le da Diallo. Lo cierto es que es asequible, este no, pero lo cierto es que tanto Talisker 10 como Talisker Storm, Talisker Dark Storm, o sea, pues son whisky que son accesibles, son whisky razonables, de 30, 40, 50 euros, por lo tanto, en ese sentido, pues está muy bien. Pero yo os digo, a mí, o sea, si me das a elegir entre Talisker, Caolila, si hacemos un ranking, ¿no? O sea, por decirlo así rápido, los ahumados más famosos, teníamos la Freud, Talisker, Caolila, Lagabulin, Arbeg, Port Charlotte, etc. Pues para mí Talisker, Caolila y, hemos dicho Talisker, Caolila y la Freud, pues bueno, están ahí un poco, están ahí un poco en segunda fila, están un poco en segunda fila, en mi opinión, en mi humilde opinión, después de haber probado ya unos cuantos whisky en esta vida. Bueno, vamos a ver colorante, no les comento, por lo tanto el color y el cuerpo, la verdad que se mueve con cierta densidad, tampoco parece un whisky muy flojo. No es que deje una gran capa de líquido pegado a la copa y demás, lo cual ya nos da a entender que puede ser quizá, bueno, un whisky un poco más suave de lo que pensamos, a pesar de ese 48% de volumen. No de claredad, es que puede haber aquí, pues evidentemente whisky, supongo, relativamente jóvenes. Bueno, la primera nota es bastante dulce. La integración alcohólica es soberbia, para ser un 48%. Hay como mucho cereal, se nota que es un single malt, de lejos, de lejos absolutamente. Hay una nota bastante yodada. Claramente es un whisky yodado, muy yodado. A diferencia un poco de los otros Talisker, una carga de yodo bastante elevada. Y es sobre todo muy yodado, muy salino, muy marítimo. No hay una gran nota a humo. Aunque se percibe algo, sí que hay un poquito de humo. Se nota, hay una nota un poco licorosa. Cuando hago licorosa, en el sentido de licor, un poco anisete, ese tipo de dulce. Está un poquito regaliz también. Es un pelín balsámico, hay un poquito de eucalipto así de fondo y demás. Pero sobre todo predomina el yodo, lo medicinal. La integración alcohólica es, desde luego, excelente. Muy ahumado. Mucho más ahumado de lo que es un Talisker normalmente. Me recuerda más a un Arbeg, algo así. Sí, sin duda. Va más a una especie de Arbeg Wivisti, Arbeg, no diría 10, pero ese tipo de whisky con humo intensos. De otros fabricantes que son como más, que tienen el humo más marcado, más potente. O es algo más característico el humo en ellos. Se nota también el cereal. Una nota cebada también bastante fuerte. Una nota pan. Un poco de canela, un poco especiado, unos anises. Ese tipo de whisky. Desde luego, bastante dulce en nariz. Por lo menos a mí me lo parece. Tengo al perro por ahí, no sé qué le pasa hasta el pobre un poco, un poco pachucho. Nariz verdaderamente agradable. Integración alcohólica excepcional, 48.5. Vamos a ver en boca este Talisker Praire, o Praile, joder, se me olvida el nombre. Parley, perdón, como se diga. Salud. Es un whisky un tanto simple. Es agradable, tiene un toque de dulzor interesante. Hay unas notas un poco a resinas, como a maderas. Es un pelín seco, al final un poco astringente, un poco, esas manzanas un poco, un poco. No es dulce para nada en boca, el whisky. Yo no sé, en cuanto a las maderas, me inclino a pensar que es un ex bourbon y poco más. O sea, no creo que nos encontremos aquí... Puede que haya alguna nota un poco vinosa, una especie, un toque así, un poco como a oporto. A veces este tipo de whiskies que tienen algunas barricas en sentido. Pero no lo tengo nada claro. Me da la sensación de que es un whisky bastante... Y un whisky como que me pide agua. Vamos a poner un poco de agua en este. Porque es un tanto... ¿Cómo os diría? O sea, me da la sensación... La destilación no me parece tampoco una cosa para tirar cohetes. Porque hay como uno... Bueno, estos toques hay un poco... Un poco incluso metálicos. No sé. Me transmite a mí esta nota, ¿no? Quizá un poco de agua nos lo suavice un poco, lo atempere un poco y nos dé unas notas un poquito... Más agradables. Ahora parece un poquito más... Porque te ha potenciado un poquito más el humo. Ha mejorado con el agua, sí. Ha mejorado bastante. Pero sinceramente no me parece un whisky demasiado llamativo. Me parece un whisky joven de Talisker. Metido un poco aquí con calzador y al que le han subido unos grados para darle un... Digamos un hards un poco más, ¿no? Un punch un poquito más fuerte. Pues sinceramente me decepciona un poco. Me parece un whisky ahumado no demasiado bien hecho. Una destilación que no destaca demasiado y unas maderas que tampoco, tampoco me llaman demasiado la atención. Maderas que yo creo que no han aportado gran cosa a este whisky. La destilación, bueno, pues es un whisky bastante plano, bastante monodimensional, como decía. El yodo, el mar, un poquito de cereal y demás. Y en mi opinión, pues no es un whisky que la verdad merezca mucho la pena. No te diré que es un mal whisky, no lo es, pero sí que me parece un whisky tremendamente con un precio que no tiene ningún sentido. O sea, yo esto pagar 70 euros por esto, 75, parece que no merece la pena en absoluto. En absoluto. Antes de esto, evidentemente, compraría mil veces antes un Arbeck 10, el Magdaya Terra que hemos catado en el canal, un Lafroy Quarter Cask o algo así. No sé, me parece un experimento que les ha salido rana. O sea, yo creo que han intentado ir un poco aquí de ecologistas y demás, que está muy bien, con lo de la ayuda a los animales y todo esto. Y hacer una edición especial, un poco, para darle un poco de bombo a este tema, a este punto. Pero yo creo que el experimento les ha salido rana. No te lo recomiendo en absoluto este whisky. O sea, no es para comprarlo ni para reponerlo. Desde luego, yo, por ejemplo, te compras un Talisker Storm, desde mi punto de vista, un whisky mucho mejor que este. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues a veces las cosas son así. Uno compra cosas, se espera que van a estar muy buenas y luego no están tan buenas. La verdad que no me ha gustado demasiado. Bueno, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te hayas divertido. Y ya que has llegado hasta aquí, joder, dale like, comment, subscribe, que nos ayuda mucho para seguir haciendo vídeos en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo, si tú quieres. Claro, sé muy feliz, que es lo más importante, y bebe siempre con responsabilidad. Un abrazo. Cuídate. Hasta pronto. Chao. Chao.